Gracias a todos ustedes, a la cobertura que hoy se nos ha dado, o que se nos viene dando. Esta lucha ya es de más de cuatro meses, ¿verdad? Gracias a ustedes, porque gracias a ustedes también los trabajadores y de Hondutel, pues tenemos la esperanza que la próxima semana se nos hará efectivo los sueldos atrasados. Es lo que estamos esperando y que todo se dé como se nos ha informado a través de un mensaje que nos ha hecho llegar el señor sugerente. Estamos hablando de más de seis meses que les adeudan y también les deben catorciados. Sí, nos deben catorciados, nos deben seis meses de sueldo, aguinaldo, nos deben incumplimiento al salario mínimo, muchos compañeros que no reciben el salario mínimo. Esperemos de que todo ya se arregle y esperar de que se vaya dando, que la inversión a la empresa también, porque de lo contrario vamos a seguir los otros meses en la misma situación y no sería lo mejor. Debemos de luchar por la inversión en nuestra empresa y los trabajadores, si eso se nos cumple, comprometernos también a trabajar fuerte para el rescate de nuestra empresa. ¿Ya ustedes se habían declarado en calamidad doméstica? Por supuesto, por supuesto, si oígame seis meses sin sueldo no es fácil cuando todos vivimos del esfuerzo y del trabajo que damos todos los días, pues entonces esto nos tenía en calamidad doméstica a todos los trabajadores. Ahora ustedes están un poco satisfechos porque por lo menos los trabajadores de Hondutel van a poder disfrutar con su familia el delicioso tamalito y todas las deudas que tienen en este momento. Dios quiera que así sea, esperemos que todo sea así, que se nos cumpla para bien de toda esta clase trabajadora que venimos desde hace mucho tiempo sufriendo estos atrasos de los sueldos y que esperamos que el 24 de diciembre sea de felicidad para todos y todas de la familia de Hondutel. Ya para finalizar, ¿de cuánto es el monto que requiere Hondutel en este momento para poder rescatarla? Para rescate de Hondutel, mire, yo creo que el rescate de Hondutel tiene que ser poco a poco. No puede invertirse, no se va a comprar todo de un solo viaje porque a medida que usted va invirtiendo va a ir mirando cuál es la prioridad en las necesidades. Pero sí, Hondutel necesita una fuerte inversión para el rescate y que se le quiten todas las trabas que ha tenido, pues que se le devuelvan todo eso que le han quitado a través de Conatel. Creo que de repente con todo eso la empresa rápido va a lograr su despegue. Hay que apostarle a la banda ancha al internet para de esta manera poder beneficiar a la misma educación porque se requiere de internet gratis que el Estado proporcione a los estudiantes. Por supuesto, mire lo que pasó en la pandemia, que muchos niños y adolescentes se quedaron estancados en sus clases. Pues yo creo que es el momento de evitarlo y esto lo puede hacer Hondutel. Además, para mantener los costos de estos servicios, es importante que Hondutel entre a competir en estos servicios. Gracias.